Saludos desde el presente, pasado, futuro, otro tiempo, virtualidad, internet. Yo soy Betoques y estoy transmitiendo desde Guanajuato, en casa Japón. Para los que no sepan, el invitado internacional de honor este año para los 42 años del Cervantino es Japón y precisamente en mis manos estoy agarrando el Ramuni que tiene a Naruto, Naruto en la portada. Para los que no son muy clavados del anime, Naruto es de las, podemos decir, de las series animadas más populares de nuestro tiempo después de Dragon Ball Z y bueno, lo supera claramente One Piece, pero creo que eso ya está muy desviado del tema. Y aquí a mi izquierda también algo que me encanta de Casa Japón, además de la muestra gastronómica que está muy accesible y bastante sabrosa, es que podemos ver el mercado. El mercado, que es uno de mis lugares favoritos de Guanajuato, no solamente por su impresionante vista, sino también por lo que todo puede albergar, la comida que puede albergar en ese lugar, está muy, muy sabroso. Y también si están una vuelta en casa a Japón, pueden encontrar distintos productos, bebidas alcohólicas que son muy originales de Japón, comida, todo está de lujo. Pero bueno, los invito a que vengan al Cervantino porque va a tocar el jueves, Ryugoto toca la Orquesta Filarmónica de Guanajuato. Yo soy Betoques, transmitiendo desde Guanajuato, Japón, invitado de honor. Muchas gracias Betoques, ahí estuvo desde Casa Japón. Y ahora nos encontramos en uno de los spots más memorables en la historia de México, la Alhóndiga de Granaditas, que era un depósito de granos y en donde seguramente recordarán por sus clases de primaria, que fue en donde las tropas realistas y los españoles peninsulares se hospedaron para resguardarse del ejército insurgente comandado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Ahí estuvo la parte de la historia de Guanajuato. Pero ahora les voy a platicar un poco de la música regiomontana, que en Nuevo León es el estado de invitado en esta edición 42 del Festival Cervantino. Y están teniendo una especie de pláticas, rememoraciones y también conciertos de la llamada Nueva Avanzada Regia, que seguramente recuerdan la avanzada regia anterior, que era de donde salieron Zurdo, donde salió Control Machete, donde salió Jumbo. Y ahora pues tenemos una nueva oleada de música emergente, entre los que se encuentran Tribual Monterrey, Shizatiz y Morenito de Fuego, por ejemplo. Así que si les interesa la música y si les interesa el estado de Nuevo León o nada más quieren venir a conocer, echarse unas buenas rolas, pues ya saben, aquí está el Festival Cervantino. Seguimos en la transmisión de Ibero90.9. Yo soy Alan Luna, nos vemos en la próxima.